Y en esta recorrida por este 8M Internacional nos situamos ahora en Rusia. Lo vemos en pantalla al presidente de Rusia, a Vladimir Putin, que felicitó en este discurso a las mujeres rusas con motivo obviamente del Día Internacional de la Mujer y lo hizo con mención especial a las que sirven en el ejército ruso. Lo que dijo fue lo siguiente, vamos a repasar las palabras de Putin. Queridas mujeres, las felicito por el Día Internacional de la Mujer. Esta fecha que se conmemora en muchos países es para Rusia un día especial. Este día quiero felicitar de forma especial también a las mujeres militares, las que eligieron para así la alta misión de defender a la patria.